Bueno querida OzRambiutics, estamos en los eventos de temporada, artista del noqueo y ahora tenemos que matar a 20 enemigos con las ventajas silencio mortal y solución rápida equipadas. Tenemos 0 de 20 y vamos al armamento. No sé si solución rápida será eso, pero no es esta la tengo. Y el otro era silencio mortal, ¿no? Lo voy a ir a comprobar porque no me acuerdo. Sí, silencio mortal y solución rápida. Ahí tenemos ambos. Nada, a dar. ¡Ay! Bueno, me tocan pantallas grandes o mapas grandes, perdón. Igual el arma, me parece que se presta, ¿no? Se presta un poco. A ver, vamos a meter un spray por algún lado, a ver, mira. Yo, por ejemplo, te meto una scrunch acá, en plena... En plena biblioteca, capo. Se hacen largas las prepartidas, ¿no? Esperando a más de un jugador. ¿Qué pasa, amigo? ¿No quieres parar tu juego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, le tengo que poner la calidad gráfica baja, porque el tablet que uso es una... no está... Tendría que tener uno más moderno, ¿no? Ojo, ojo. Ojo con el dato que estoy tirando. Bueno, ¿cuál es la movida acá? Un saludo. ¿Ves? Estás muy pegado. Medio que tenía... Pero... ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahí está otro, ¿eh? Bueno. Me devolvió el favor El verde ese Ojo, ojo con Tenemos que matar a Venti ¿No? ¿Esto? ¿Pero qué onda? ¿Se me dejó esto? Acá es muy grande este mapa Yo no soy un gran player ¿Eh? Yo no soy un gran player Yo no soy un gran perforado Acá de uno en mi perforado ¿No te quedes llamada papá? ¿Cómo la corrales? Pobre hombre Pobre hombre, tete Toma Cae el ring, cae ahí Donnie Donnie Walsh se llama el hombre Vamos a decirle Donnie A mí me gusta decirle por su nombre A los operadores No, no por el apodo Rubio, no, no A mí es Donnie A mí es Donnie A mí me gusta decirle por su nombre A los operadores A mí es Donnie Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Atención al enemigo A mi no . No. A mí me gusta. No. A mí me gusta. ¿Qué? ¿Qué? A mi no. ¿Qué? 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 No, a mí me gusta. La verde. ¿Qué? ¿Qué? que el hilo son pocas balas ah, 40 balas no es una batalladora es una batalla esos perritos tan divinos bueno, puse un flechazo a ese sí me lo creo y 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